Ferrex, expertos ferreteros, inaugura su segunda sucursal ubicada de los semáforos del mayoreo 200 metros al norte. Melisa Rosales, del área de mercadeo, expresó que está muy contenta con la apertura de este nuevo local, desde donde brindarán atención de calidad y buenos precios a los compradores. Estamos muy contentos de abrir nuestra segunda sucursal aquí en Managua. Estamos ubicados de los semáforos del mayoreo 200 metros al norte, atendiéndoles en un horario de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados hasta las 4 de la tarde. Las dos sucursales manejan áreas como jardinería, herramientas, construcción, iluminación, herrajes, acabados y todos los complementos. Pintura, en nuestra sucursal del Güembe tiene un centro de pintura donde le hacemos la mezcla. Aquí puede también comprar sus pinturas, Lanco. Estamos nosotros con promociones de apertura, ahorita tenemos el ferretazo, que todas sus compras tienen regalías y las regalías es en productos. Por ejemplo, usted compra una esmeriladora y se lleva 10 discos para esa esmeriladora, gratis. Está muy bien, fíjense, porque la verdad que aquí no había de esto. Tenía que ir en carretera norte y aquí pues sale mejor. En esta nueva sucursal podrán adquirir equipos de alta tecnología y aprovechar el mes de octubre con promociones y descuentos. Informó para Crónica TN8, Gabriela Guevara.